Hola, ¿qué tal? En las novedades científicas de esta semana tenemos algunos resultados prometedores sobre diagnóstico, es decir, pruebas más rápidas y más sencillas para detectar al virus que serán importantísimas para poder recuperar una nueva normalidad. Algunas de estas pruebas ciertamente son menos sensibles, pero logran detectar a personas con altas cargas virales y por lo tanto potencialmente infecciosas. Otros resultados interesantes son en torno al tratamiento. Uno de ellos, un anticuerpo monoclonal que inhibe una molécula inflamatoria y que se ha demostrado en estudios en España que puede disminuir el riesgo de intubación y de muerte. Y otro que podría ser muy interesante, que es como el santo grial del tratamiento antiviral, es un péptido, es decir, un fragmento de una pequeña proteína que inhibe la infección por muchos virus diferentes, incluyendo el virus de la influenza H1N1 y los coronavirus que conocemos, SARS, SARS-CoV-2 y MERS. Y en cuanto a vacunas también hay unos resultados alentadores sobre respuesta inmune en personas mayores con la vacuna candidata de ARN mensajero, pero hay mucha preocupación entre la comunidad científica de que, por querer ir rápido, no se vaya a lanzar al mercado una vacuna sin datos suficientes de eficacia. Les invitamos a saber más sobre estas actualidades científicas en nuestra web. Gracias. Gracias.